Para la Universidad de Piura esto es muy importante. Nosotros somos una universidad de inspiración cristiana que vivimos día a día nuestro ideario. Lo hemos acuñado a lo largo del tiempo con un eslogan que dice mejores personas, mejores profesionales. Este reconocimiento nos permite evidenciar este trabajo bien hecho. Nosotros estamos comprometidos con la mejora continua, dar una educación de calidad a nuestros alumnos, a los que nos debemos y qué mejor con esta acreditación. El proceso de evaluación es súper importante porque nos permite ver no solamente las cosas buenas que hacemos, sino en las cuales nosotros tenemos que mejorar y poner mayor énfasis para que la calidad de nuestros programas y la calidad que reciben nuestros alumnos sea la idónea. Gobierno del Perú. El Perú primero. Y recuerda tener NBAräー en Argentina. Establezco el Perú luego muy importante.